Retomamos entonces, estamos en Conurbano Sur en 30 minutos y antes de pasarle la posta a Hernán Rossi y luego de recibir distintos mensajes de compañeros de la zona que lo están viendo, queríamos darle la bienvenida a una compañera, a Marcela Antonini, que es delegada en Justicia y Seguridad y que nos va a estar acompañando de aquí en más, formando parte del equipo, formando parte del staff periodístico de UPCN TV, una oportunidad que está abierta para todos aquellos compañeros que tengan alguna inclinación por la comunicación radial, audiovisual. Carlos Quintana, con estos elementos que ha dotado al gremio, una radio y un canal televisivo, permite entonces crear este canal de expresión. Y quería decirles brevemente que Marcela se comunicó con nosotros enviándonos un mail y al otro día nosotros le estábamos dando la respuesta y bueno, la consecuencia es que nos esté acompañando aquí, queríamos darle la bienvenida. Marcela, bienvenida, acercate, formás parte del equipo, ¿qué estás sintiendo como periodista al ver un momento histórico aquí que los compañeros de Conurbano Sur están realizando su propio programa? Me parece fantástico, ojalá, y les deseo lo más grande de los éxitos como compañera y estaba escuchando la historia de ellos y es un poco la historia de todos los que somos delegados. Así que es pelear por lo que no nos quieren dar y nos corresponde. ¿Y qué te parece, Marcela, esta herramienta con la que contamos para poder llegar en forma, digamos, audiovisual sin ningún tipo de límite? No, primero quiero agradecer porque la respuesta fue inmediata, el mail que yo mandé era una inquietud para poder colaborar y sí, hay que acostumbrarse a las nuevas formas de comunicación y son indispensables. Hoy en el que no están en la red no existe, es así, aunque no nos guste o no les guste a los del periodismo tradicional, pero es una forma de llegar a todos. Bueno, entonces dale el pase vos a Hernán, que sigue en el otro estudio con su programa, con Urbano Sur en 30 minutos. Bueno, Hernán, todo tuyo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la incorporación al equipo de prensa de PCN TV. Bueno, continuando, después de haber presentado a Raúl y a Alberto para mi chiche, bueno, quería, también nos está acompañando Laureano, que Laureano es el nexo que usamos desde la secretaría entre los distritos que están más cerca a la ciudad de La Plata. Laureano, contanos cuál es tu labor que realizás como subsecretario en los distritos que tenés a cargo. Bueno, básicamente mi trabajo es el más fácil de todos, ¿no? Ya lo vi, Hernán, recorro los distritos, voy a visitar a los compañeros, recibo algunos mates y algunos problemas. Y agilizo los trámites entre lo que es la sede de 1350 y los distintos distritos. Muchos de ellos lo hacen personalmente porque ellos tienen un día a la semana. Pero bueno, el resto de los días, para que sea un poco más rápido, hoy yo a veces voy a ver a Zategui, también estoy en Quilmes, Beriz, Ensenada. Ahora hace dos semanas que estoy más abocado a Ensenada, dando una mano. Pero bueno, básicamente es eso y me recibe muy bien. Bueno, sí, no es menor de destacar la labor que viene realizando Laureano en Ensenada porque la verdad es que ahí la compañera Silvia, que es la encargada del distrito de Ensenada, estaba muy sola, era un distrito que por ahí la organización lo tenía descuidado, por más que quedaba muy cerca de 1350, porque los compañeros afiliados a OPCN por ahí venían a realizar los trámites de acá 1350. Pero bueno, desde la llegada nuestra a la Secretaría empezamos a darle otro enfoque, a sumar compañeros a trabajar dentro de lo que es el distrito de Ensenada. Y bueno, decidimos por ahí con Laureano, en unas charlas que tuvimos, con Blanca, Mariana y Soledad, que son las chicas que me acompañan en la Secretaría, de acompañar a los compañeros de Ensenada en tener una presencia de lo que es comisión directiva en el distrito. Y bueno, nos está dando resultados, está creciendo en Ensenada, así que el trabajo que viene haciendo Laureano es el mismo que venía realizando, no es más distrito, nada más que hoy está haciendo sede en Ensenada. Pero bueno, continuando con Berazategui, que es a lo que hoy apuntamos, y queremos que cuenten todo lo que vienen realizando. Raúl, el tema del... hoy estuvimos en el Centro de Formación Profesional, me gustaría que nos cuentes en materia de capacitación, todo lo que está realizando UPCN en Berazategui. Sí, bueno, desde el año pasado, más o menos a partir del mes de octubre, gracias al compañero Quintana y al compañero Hernán, que fueron los que nos bajaron los distintos cursos para los distritos. Nosotros hacía mucho tiempo estábamos reclamando llevar cursos para capacitar a los auxiliares del distrito, pero bueno, por distintas circunstancias no se estaba dando. A partir del año pasado, de octubre, noviembre, empezamos a dictar cursos de manipulación de alimentos y error de la auxiliar en establecimientos educativos, hasta fin de año. A partir de febrero de este año, estos cursos se ampliaron, empezamos a dictar cursos de cocineros para comer a los escolares, cursos de limpieza institucional, y los cursos que todavía seguimos dictando, que son los que se ven dictando del año pasado, de manipulación de alimentos y error de la auxiliar en establecimientos educativos. Ya llevamos capacitadas aproximadamente en el distrito 200 personas, y calculamos que para fin de año vamos a capacitar a más de 400. Así que bueno, estamos muy contentos, porque es un logro para el sindicato, es un logro para nosotros como delegación de Mera Zetegui, y aparte es una ayuda para los compañeros, que muchas veces no tenían forma de lograr estos cursos para sumar puntas que para poder entrar a trabajar como auxiliares, porque en otros lados donde se dictaban, tenías que ser hermano de él o amigo de él para que te anoten en el curso. Nosotros los cursos los hacemos abiertos a la comunidad, se dictan en la Sociedad de Fomento, que se llama 20 de Junio, que queda en Ranera, en la calle 203 y 254, y bueno, el requisito que le pedimos es que cumplan, que vengan a capacitarse, y bueno, es todo lo que le solicitamos, no tenés que ser amigo ni hermano de alguien como para poder pertenecer. Sí, también es bueno decir que, aparte son totalmente gratuitos los cursos. Son totalmente gratuitos, exactamente. El único requisito para anotarse es la fotocopia del documento. Fotocopia del documento y certificado de estudio, nada más. Es lo único que le pedimos. Bueno, en ese sentido, por ahí no hay que dejar pasar esta oportunidad para decirlo, hoy en la entrevista que nos hacían en el Centro de Formación Profesional, ya a mí me gustaría hablar sobre este tema, porque para mí, para lo que es la organización, o PCN, siempre pregona por la capacitación del compañero y el crecimiento del compañero. Entonces, dándole la posibilidad de capacitarse a los compañeros, le estamos dando la posibilidad no solo de tomar cargo en lo que es el tema de los listados y los consejos escolares, sino darle una herramienta para tomar cualquier otro trabajo, porque hay muchos compañeros que nos vienen a agradecer que, bueno, no han tomado cargo en el consejo escolar, pero sí han tomado algún trabajo en alguna cocina, por los certificados que han tenido. O sea, hubieran podido sacarse la libreta sanitaria por tener el certificado y gracias a eso consiguieron trabajo en otro lado. Exacto. Y nosotros, en lo que es el Centro de Formación Profesional, en el año 2010 nos brindaba al Conurbano Sur el 40% de sus horas. Hoy lo hablábamos con la directora del Centro de Formación Profesional, que pasamos a tener el 75% de las horas que tiene el Centro de Formación Profesional a disposición y pasamos de capacitar a 400 compañeros en un solo distrito a capacitar a más de 2.000 en los 14 distritos. Así que UPCN este año va a capacitar a más de 2.000 compañeros en los distritos, así que es una herramienta importantísima. Chiche, vos en lo que es el tema de los cursos y eso, ¿lo acompañas a Raúl en algo? Nosotros, yo lo acompaño a Raúl en todo. Estamos abiertos a la comunidad, por ejemplo, viene cualquier persona que nos manda, que se entera, que viene, pregunta, nos anotamos para el curso, le pedimos el requisito de la fotocopia del DNI y el certificado de estudio. Todo el mundo sabe que los cursos son completamente gratis, no solamente para los afiliados, también para cualquier aspirante que quiera entrar en el listado. Ahí la parte administrativa se hace en la delegación. Y toda la parte administrativa se hace en la delegación. La inscripción se hace en la delegación. La delegación de Miracategui queda en la calle 13, entre 151 y Avenida Mitre, o telefónicamente al teléfono de la delegación, que es 416-4425. Y quería agregar que no solamente le damos el curso, sino que también le proveemos de los materiales necesarios para realizar estos cursos, ya sea reglamento de auxiliares, para los que realizan el curso de cocinador para comedios escolares, se les da las cosas que necesitan, los utensilios que necesitan. Así que lo proveemos de todo, pizarrones, aulas, todo eso sale de la voluntad y la fuerza que ponemos en el sindicato. O sea que estamos haciendo un esfuerzo grande, pero que vale la pena. Los compañeros ven el esfuerzo que hace el PCN, lo comentan. Se nota el esfuerzo que hace, aparte que, es lo que ya te digo, se comentan en el distrito que, bueno, que es más fácil acceder, porque quizás en otros lugares, inclusive hasta te cobran... Cobran una cooperadora. Te cobran una cooperadora. Y sí o sí tenés que ser hermano o hijo de algún afiliado, caso contrario, te patean para fin de año, cuando ya los cursos se acaban. También quería decir, por ejemplo, que estos cursos no solamente son para aspirantes, sino para los compañeros que están trabajando también, en el mismo horario de trabajo, pueden hacerlo. Hay compañeros que están trabajando, están haciendo suplencia. Es muy bueno, Chiche, lo que decís, porque la realidad de este curso que estamos dictando es el rol del auxiliar en establecimientos educativos y es para todos aquellos titulares que están en servicio. Es el derecho que tiene cada trabajador de capacitarse en servicio. Así que es importante decirle a cada compañero que vaya a realizar el curso si tiene algún problema en su escuela o en la institución donde trabaja, que si tiene algún inconveniente está cubierto por la resolución 4728 del 08, que es la que lo avala para que pueda capacitarse en horario de servicio. En este sentido de los cursos, que es un servicio importante para la comunidad, porque no solo es para aspirantes, sino hemos tenido compañeros que no son aspirantes y que igual realizan el curso. Muchos compañeros auxiliares en actividad que vienen a realizar el curso. Servicios que brinda hoy Verazatei. Aparte de comentar los tradicionales que tenemos y la mano ahí que viene del lado de Laureano, vamos a cerca a buscar algunos trámites, ustedes se vienen a la plata, en todos los servicios que brinda la organización, cómo lo capta el afiliado, si tendríamos que mejorar algo, qué mejor que este momento para comentar. A nivel de servicios, bueno, desde que empezamos ahora, UPCN, Carlos Quintana, ha dado mucho más beneficios, como el plan Cuidar, o distintas cosas que hace unos años atrás no estaban, el 100% en medicamento de idioma, que quizás hace unos años atrás no lo tenían. Y también recibimos la ayuda, también de la Secretaría, y de Quintana, obviamente, desde el año pasado, que nosotros nos quedaba un poco tras mano el camping, acá el camping que queda en Alara, nos quedaba un poquito lejos. Entonces, bueno, hablando con Hernán, el año pasado le pedimos permiso para hacer un convenio con un camping allá en Berazategui. Bueno, él se interesó en el tema, fue, habló con la gente del camping, que pertenece a la Asociación Obra del Textil, y se hizo un convenio. Durante todo el verano de 2011, nosotros entramos a las piletas, nosotros y nuestros familiares a cargo, totalmente gratis, no les pagamos, ni nosotros ni nuestro familiar, pagaron absolutamente nada. Y 2012 se volvió a repetir el convenio, con la ventaja de que ahora tenemos convenio para todo el año. Este camping está con cabañas, piletas de natación, tiene un salón de fiestas, que también está para nuestros afiliados. Y también parece que, muy probablemente, si Dios quiere, sea un convenio también con turismo, algo que me habían comentado, como para ampliar un poco, a nivel distrital eso, porque por ahí nos queda un poquito alejado a nuestros afiliados para acercarse a comprar los paquetes de turismo, y eso acá en la Plata, entonces, bueno, quizás lo tengamos allá en el distrito, dentro de poco. Sí, es bueno lo que decís, y después te voy a comentar algo de esto, de lo del camping, y que fue una iniciativa tuya. Tuvimos respuesta inmediata, por parte del distrito, ¿no? ¿Y tuya? Cuando volvemos del corte, o de la pausa, lo comentamos. Bueno, ¿cómo no?